Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos abuelo, cumpleaños feliz, es un abuelo excelente, es un abuelo excelente, es un abuelo excelente, es un abuelo excelente, y siempre lo será. Abuelo, sopla, sopla, vamos, sopla, da un poco de agua, hija, bueno, luego las otras. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora, hija? Nada, que está muy contenta, ¿verdad abuela? Estoy muy feliz, tengo ganas de, no sé, de llorar, de reír, de todo, Adri, Adri, ¿sabes ya la maravillosa noticia que ha traído el doctor? Que tu padre está con un roble. Eso es maravilloso, ¿verdad, cariño? Oh, está al cien por cien, pasó el examen con matrícula de honor, ¿eh? Bueno, y ahora que todos sabemos que vuestro padre solo tiene un incógnito despástico, voy a deciros algo, ¿eh? Porque estaba muy preocupada, estaba, estaba fuera de mí porque tenía muchísimo miedo. Abuelo, ya, pero eso ya pasó, ya pasó. Brick, ¿por qué no le das a tu padre el regalo de cumpleaños que has comprado para él? Este es el mejor cumpleaños del abuelo en años, cientos de regalos de telegrama. Aquí está, bueno, el regalo de cumpleaños de tu hijo, Brick. Brick, ¿qué es? Pues me parece que Brick no sabe lo que es. Lo divertido de los regalos es no saber lo que son hasta que los abres. Venga, abre tu regalo, cariño, brinda. Ábrelo tú, anda, tengo que hablar con mi hijo. Brick, ven aquí. Brick, cariño, tu padre te está hablando. Estoy cojo, bueno. ¿Quieres una muleta? Ven aquí, cuéntame qué cojones está pasando. Fíjate, es una bata de cashemir. Ay, ay, Mari, parece sorprendida, ¿no? Sí, nunca antes había visto una bata así. Eso sí que tiene gracia, oye. ¿Es que tiene gracia? Todavía me sigo sorprendiendo por las cosas, ¿sabes? ¡Vaya! No sé cómo puedes sorprenderte tanto cuando tú misma la compraste en la tí. ¿Sabes por qué lo sé? ¿Sabes por qué lo sé? ¡Se ha dicho que os falléis! ¡Ya basta! Pues lo sé, porque conozco a la dependienta que te la vendió. Y me dijo, ¿sabes? Tu cuñada acaba de comprar una bata de cashemir para tu suegro. Por eso lo sé. Ay, cuñada, es una lástima que solo te dediques a ser madre. Porque tendrías un futuro maravilloso en el FBI. ¡Ya basta! ¡Cállate una vez! Venga, vamos. Vamos a ensoplar las velas. Que no hagáis caso, va. Venga. Ya. Me gustaría saber si tendremos mosquitos esta noche. ¿Decías algo, querida? Sí. Me estaba preguntando si creéis que los mosquitos nos comerían vivos si salimos a fuera un rato. Si te comes viva, no te preocupes. Utilizaremos tus huesos como fertilizantes. Ah, bueno, por cierto, que la semana pasada alquilamos una avioneta para fumigar los campos. ¿Qué? Creo que ha venido muy bien. No sé si será verdad, pero me has dicho que anoche te dio por saltar vallas en el polideportivo del instituto. Pero Gris, que tu padre te está hablando, hijo. ¿Qué decías, padre? Que me has dicho que anoche te rompiste la pierna saltando en la pista de antietismo del instituto. Sí, eso dice. ¿Y entonces qué estabas haciendo ahí? Saltando, follando. ¿Eh? ¿Qué haces ahí a los tres de la mañana? Eh, 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 eh. No, que estás pasando. Es que no puedes saltar. No, que estás pasando. Te he preguntado, Gris, si anoche en esa pista estabas tirándote alguna torna. Pensé que a lo mejor estaría persiguiendo a la forma por esa pista en el fragor de la batalla. ¿Y lo petaste con algo? ¿Es eso lo que pasó? No, señor. Me parece que no. ¿Eso que estabas haciendo ahí a las tres de la mañana? Saltaba vallas, padre. Corría y saltaba vallas. Pero esas vallas se han vuelto demasiado altas para mí. ¿Estabas borracho? Sobrio. No habría intentado saltar ni las más bajas. No hay pa' parar. Vamos a parar las velas. Ven a llevar. Sí. Yo quiero proponer un brindis. Muy bien. Por el abuelo, por el mejor plantador de este lado de la... ¡Para nada de esa mierda, por favor! Mira, no voy a permitir que hables así. Porque sea el día de tu cumpleaños no lo voy a consentir. En mi casa hablo yo como voy a dar la gana el día de mi cumpleaños y cualquier otro día. La que no le guste ya sabe lo que tiene que hacer. Pero ya sabemos que no lo dices en serio. Abuela, tú sabes una mierda. Y nunca has salido de una mierda. Abuela, abuela, por favor. Pero es que no puedes estar hablando en serio. Estoy hablando en serio. Yo he soportado toda esa mierda porque pensaba que me estaba muriendo. Y como tú también creías que me estaba muriendo, así empezaba a intentar ocupar mi lugar. Bueno, pues quítatelo de la cabeza porque yo me voy a morir. Se acabó esta historia. Se acabó esta historia de querer ocupar mi lugar. ¿Te queda claro, vida? Pues queda claro a todo.